Oye dice, me acabo de levantar para ir a trabajar, that's why I look like this, crazy face, y me hice una prueba de embarazo porque no me ha llegado mi menstruación y yo creo que estoy embarazada. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Oh my God. Oh my God. Literal estoy aquí parada en la calle, en la avenida, arreglando esto, pero este es el detallito que le hice a Byron. También tengo una mantita con un muñequito, un onesie y un bobito. También compré esta tarjeta. Me he visto bastante. Me he visto que hay una cosita adentro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? ¿Quieres este año? ¿Por qué tú no puedes caer acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que por qué por aquí? No, no. Bien. ¡Nadio! ¡Nadio! ¿Cómo se va? ¿Qué es su papá? ¿Qué es su papá? ¿Qué es su papá? ¡Nadio! 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 ¿Ne ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, suerte, suerte, perdóname, 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 suerte, suerte, mi amor Ya tiene que ser tu amor, con este mensaje que va a venir en tu corazón ¡Ay, Dios mío! Te prometo que no estar suerte, suerte ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Park, park ¿Cuál es el motivo? Porque... ¿Estás grabando? Sí, pero es tu reacción No te preocupes, no te preocupes 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 ¿Cuándo negra? Es tu reacción No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Ahhh! 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 ¿Estás seguro? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Can you! ¡Can you! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡So! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaya ya, Metiche! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, baby girl! ¡Ahhh! 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 que te compró el desregalo ¿Vas a ser abuelo de nuevo? Estamos esperando ese sueño que se hiciera realidad Primero debes lo que sea otra siehtarte qué verlo la voz Primero debes lo que sea tu vida Quierokommen a Cuevos para la C attentive ¡Felicidades! No seas fraca, no vuelvas a sufrir, no te den a trampar porque no es puro. No, y son de los primeritos que les he dicho. Aún el que yo hice va a ver con el que está pasando ahí. ¡Ay! ¿Te la pasaste de los otros? No. ¿Pase aquí de los otros? No, no. No, porque son los últimos, así que es su encaje. ¿Qué fuimos los últimos? Sí. Como mi familia. ¿Y para ir a empezar? Oh, sí. ¿Cómo le hicieron a papá? ¿No le dijiste nada? No, yo no me pide yo. ¿Tú le pusiste también para más? Sí. ¿Es mujer? No, no me pide yo. Es niña. ¿Ya quise? ¡No! ¡Cállate! No, ahí no dice. ¡Ay, qué dedo! ¡Cállate! ¡Yo me pongo una ventana de mi piel! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya has cantado! ¡Ya has cantado! ¡Cállate! ¡Sé una ventana! ¡No, es niña! ¡No, es niña! ¡Cuándo no puedes... ¡Cuándo te lastas! Cuándo vas en inglés? No, no la tengo. ¿Cuándo tienes? ¿Cuándo tienes? ¿Esta vez? ¿No lo traes en inglés? ¿Vale que tienes? ¿No lo traes en la ventana? ¿Se queda? ¿No te lo pierdas? Mí, mí Se acabaron las erosiones, para… ¿Vale que lo tienes? ¡Sí! ¡Sí! Y literal, eres la primera persona que sabe, vaya a los años. Dios sabe, vaya a los años, Dios sabe, vaya a los años, Dios sabe, vaya a los años. Dios sabe, vaya a los años, 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 Dios sabe, 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 Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!